Concretamente esta pieza se llama L'espace Critique, que es el título de una colección en la que por primera vez se editó el libro de especies de espacios de Georges Perec. Son como dos espacios míos de trabajo, en los que paso muchas horas y mucho tiempo, y curiosamente tiene el mismo suelo. Esto me pareció muy interesante, como una conexión, quizá. Y en este caso empecé a copiar sobre baldosas de metacrilato de 30 x 30 cm, que es exactamente la misma medida, las piezas de mi espacio de trabajo en Oporto. En metacrilato porque es un material que ahí se consigue muy fácilmente, es un barrio obrero y tiene muchas tiendas industriales, puedo conseguir ese material. Y el otro, bueno, está en la sierra en Alicante y son piedras que encuentro, pues casi todos los días puedo coger y trabajar con ellas. Y la medida de la pieza es la medida de mi espacio de trabajo de Oporto, copiando cada uno las baldosas de terrazo de Alicante y las baldosas de terrazo de Oporto. Y, bueno, de hecho, si coges una baldosa de metacrilato, de estas que están aquí y vas a mi estudio, puedes encontrar su pareja. Mi formación es en la Universidad de Bellas Artes de Cuenca y curiosamente que hay dos profesoras de la universidad y yo, que soy alumna, ¿no? Y también tiene algo para mí como muy especial, pues de verme rodeada por profesoras, o sea, por alguien que ha sido también un poco mi base. Mi base.